El club de campo Villa de Madrid ha sido testigo de una jornada histórica en el circuito de Madrid de profesionales. Con 83 jugadores sobre el campo en la primera cita de agosto, Javier Colomo se convirtió en el protagonista indiscutible del día en una prueba que nunca deja indiferente y cuyo título defendía el todavía amateur Jorge Simón. Tras sus dos victorias consecutivas en la dehesa y en la herrería, Javier Colomo presentaba una tarjeta de 63 golpes para lograr un triplete sin precedentes hasta la fecha. En los 13 años de historia del circuito, nadie había conseguido imponerse en tres pruebas consecutivas. Bueno Javi, la verdad que sé que decirte, la tela no era buena lo primero, pero por si no te habías dado cuenta acabas de hacer un triplete histórico en el circuito de Madrid de profesionales. Muchas gracias Javi. No, no, la verdad que estoy encantado, súper feliz, qué voy a decir, son tres grandes victorias, tres vueltas espectaculares y joder, y hacer historia en el circuito de Madrid pues ahí queda, muy contento. Oye, la primera victoria, la de la dehesa, dijimos bueno pues una, la segunda la suerte del campeón, pero ya tres, hay que empezar a jugar muy bien. No, no, es que en realidad estoy jugando muy bien, algo, y sobre todo que creo que esto ya empieza a ser una realidad, pero no me quiero tampoco, quiero relajarme, pero hombre, en realidad me faltaba, me faltaba, pues bueno, meter algunos pas y tener un poquito más de suerte para hacer grandes vueltas y mira, hoy ha salido una de esas vueltas que te dejó un sabor de boca increíble. Bueno, cuéntanos, ¿cómo hace unos 63 golpes en el club de campo? Bueno, pues cuando he llegado hasta mañana, después de dormir nada más que cinco horitas por el viaje largo de ayer desde Cantabria, pues me he levantado con buenas sensaciones en el campo de prácticas y bueno, hemos ido a darlo todo ahí. Y he empezado con Verdi al 3, he pegado un tiro muy bueno con un hierro 6, la he dejado a un metro, al 4 he hecho Verdi también, al par 5, luego he llegado a un bogey rápidamente en el 5, y luego varios pares hasta el TIDEL 9, que iba a una menos y bueno, ahí luchando y tal, pero a partir de ahí he pegado otro hierrazo, la he dejado a medio metro, Verdi fácil, al 10 otro hierro muy bueno a 3 metros Verdi, al 11 al par 3 otro tirazo 7 metros corta bandera Verdi, al 12 metió un chipito desde la entrada de Green Verdi, 14 y 15 Verdi y 17 metió una sacadita de bánker perfecta, ha salido todo redondo la verdad. Hola Javi, estamos ya en agosto, este es el primer torneo del mes de agosto, ya tenemos una semana de parón, ¿vas a hacer vacaciones o como estás en racha vas a tirar para? Sí, no, no, estoy encantado porque mañana mismo estoy vacaciones en Ibiza con Cristina, con mi mujer, vamos a pasar unos días de descanso, que la verdad es que lo necesito, llevo mucho trabajo en las últimas semanas y bueno, también te da pena porque estoy en un momento de forma espectacular, pero bueno, yo creo que el tema del descanso es muy importante y nos merecemos desconectar un poco. Bueno, en Puerto Hierro nos vemos, ¿no? Sí, sí, nos vemos seguro, además prepararé con los dos torneos que tenemos en agosto, en Puerto Hierro y lo otro que creo que es La Moraleja, ¿no? Pues la última parte del año en el Asian Tour y nos vemos seguro. Bueno, pues una vez más, felicidades y nada, en nombre de todo y gracias por habernos hecho vivir este hito, ¿no? Pues nada, un placer, muchas gracias a vosotros, yo estoy encantado de poder jugar aquí y hacerlo muchos años más. Por si fuera poco, la tarjeta de Colomo le servía para poner siete golpes de diferencia sobre sus perseguidores, la diferencia más abultada hasta ahora entre el ganador y el segundo clasificado, ya que Pablo Herrería, Vicente Blázquez y Javier Sanfélis, todos ellos empatados con 70 golpes, acabaron justo por detrás del extremeño. Al par del campo terminaba Carlos Balmaseda e Ignacio Garrido, en una jornada en la que solo seis jugadores pudieron evitar acabar sobre par. La próxima cita del Circuito de Madrid de Profesionales tendrá lugar en el Real Club de Golf de la Puerta de Hierro, donde además se disputará torneo femenino.